Más de 26 asambleas de nominación de candidatos a delegados a la Asamblea Municipal se han efectuado en el municipio de Pilón. Con una excelente participación inició el proceso en la circunstancia número 4 de los edificios del Consejo Popular Nuevo Pilón, donde se realizó la Asamblea Piloto. 152 son las previstas en el territorio y hasta la fecha se arriba al 80,5% de asistencia de los electores. Un proceso transparente donde el pueblo elige o ratifica al mejor y más capaz de representarlos en todos los ámbitos políticos, social y cultural.